¿No serás tú el hijo de Donato? ¡No! ¡No! ¿Cómo me estás diciendo? ¡Ya cagó! Esta ropa la usa Donato ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Tranquilízate Carlitos Es mi culpa Yo tengo contactos Y podría ser que tú conocieras a Donato Hola gente ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos Con otro troleo a Carlitos El niño que se que es hacker Y bueno Estoy jugando últimamente con él Y siempre que estoy jugando No sé que le agarro Pero está diciendo Nah, guarachamo, loco Que no sé qué frases que hice Donato Y la verdad se me hizo bastante gracioso Y pues dije Creo que lo puedo trolear utilizando eso Así que nada El día de hoy vamos a trolear a Carlitos Espero que les guste mucho este video Y pues nada Vamos a ver qué tal sale este troleo Eh, por cierto gente Recordarles que en la descripción Tienen una página Con la cual pueden ganar diamantes De una manera muy fácil Visítenla Se las recomiendo Eh, Carlitos ¿Me escuchas? Eh, sí ¿Sí me escuchas? Sí, pero El otro no quedo muy contento Con lo que me hiciste decir ¿Pero qué? Yo no más te dije que dijeras eso, crack Es que no te podía pasar la cuenta Se me fue el internet, bro No te enojes No, ya cállate, cállate Andas muy agresivo, ¿no? Bueno, ¿qué quieres jugar? Es que me tengo que ir ya dentro de un rato ¿Qué quieres jugar? ¿Clasificatoria, va? No, malo clásico Pero es que en clásico Hay puro bot Puro bot como tú ¿Cómo me estás de decir? No, no, que sí Que en clásico, que en clásico A ver, vamos a una partida Tranquilízate tantito, bro Para ganar la partida, ¿va? Bueno Chamo, náhuara Loco ¿Qué? ¿Qué hice a la Chamo, náhuara? ¿Qué, qué, qué? Náhuara ¿Qué, qué estás diciendo? Hey, Carlitos Chamo, chamo Muévete, chamo ¿Qué pasó, chamo? ¿Por qué estás diciendo chamo, Carlitos? Porque eres un chamo Un chamo, no Un chamo náhuara, loco Ah, ya ¿No serás tú el hijo de Donato? Sí Este, no, güey Con eso de que juegas bien pro igual que él Y tienes ropa pro Pues dije, a lo mejor Y el Carlitos es Es Donato Y no me he dado cuenta El fan número uno de Donato Pues él siempre ve mis videos Y siempre que los ve Dice que soy bien buen ¡Hala! Dice que se juega mejor Eres el fan número uno de Donato ¡Hala, qué pro, eh! Vale, mira Vente, vamos a jugar una partida Porque la verdad es que Quiero que me ayudes a ganar, bro Mira, venteamos aquí a mil Creo que Creo que aquí puede Podemos ganar Y subir muchos puntos Ah, no, pero que estamos en clásico, ¿verdad? Sí, estamos en clásico No seas tonto Hasta tonto Tú eres Perdón, es que Me confundo a veces Como estoy jugando con un bot Penso que Es que me A ver, tranqui Tranquilízate, Carlitos ¿Para qué me piensas que juegues? Si vas a estar de agresivo, bro A ver, mira Mira La verdad, la última vez que jugamos Sí me pasé Porque te robé todas las skills En esta ocasión te voy a dejar Que tú seas El protagonista De la partida Y me cargues Y me ayudes a ganar Puntos Ah, no, espera Que estoy jugando con bots, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón Se me olvidaba, bro Eh, mira, Carlitos Acá hay un bote de esos Que te dije que dan cosas Oh, oh, Carlitos Carlitos, se me trabó el juego Carlitos, se me trabó el juego ¿Me escuchas? Carlitos, ¿me escuchas? Ah, ok, 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 ok Me hackeaste el juego, ¿verdad? Se me trabó por tu culpa, men Ya como no te quise dar mi cuenta Ya me Ya me quieres andar hackeando las cosas Pero, bueno Eh, ¿a dónde disparas? Cálmate, crack Cállate Al tambo Ah, mira, ven, mira, mira Mira, otro tambo Para que me dé diamante Corre y súbele Un tambo para que me dé diamante ¿Qué haces, tonto? Pero si serás tonto Ah, es que Perdón, perdón A ver, yo no te dije que fueras Así que a mí no me eches la culpa, ¿eh? Oye, esa ropa que traes Se ve bonita, ¿eh? Eh, ¿a qué sí? Sí, sí, sí Es de la De la que se ponen los bots, ¿no? No ¿Cómo me estás diciendo? Yo cago Te estoy diciendo que eres pro, mira Te voy a dar aquí un Acá hay este Cascos y todo A ver, te voy a dar unos medkits Pero chamo Pero chamo Esta la he usado rato Mira, acá hay un bote Ah, perdón Es que pensé que me iba a dar cosas Mira, hasta ahí me bajó vida No creas que yo lo hice de mala onda, Carlitos A ver, a ver Ya, ya, tranquilízate Te voy a curar Tranquilo, tranquilo Mejor no A ver, ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo, Carlitos Es un juego, brother Aprende a jugar A ver Eh, no me vese a disparar Mira, entramos a buscar gente Porque la verdad es que Ya me estoy aburriendo De estar siempre con un bote Enfrente de mí Así que Mira, entramos a buscar gente Ya me estoy cansando Teniendo un bote aquí Enfrente de mí Uy, pues yo pienso lo mismo La verdad, bro Sí, es que sí se ve que eres Igual de pro que el Donato Sí, soy bien pro Yo juego Yo juego Mejor Yo juego El doble que él Ala Aparte de todo Eres más pro que él Sí, chamo No es guaraluco Chamo No, pero Pero si tú juegas con el defecto ¿Qué te haces la otra vez? Me dijiste que No, que usa el defecto Que con el Preciso Eres bien manco Porque tú no usas, ¿verdad? Tú usas defecto No, estás locochón, compa Yo uso Preciso Mira, yo soy Donato Ala Igual que el Donato Usando Preciso Mira Eh, ¿por qué me roban los Medjits? Porque me quiero curar Me faltan cinco de vida Hijo de tu madre Ahí te voy a dejar una mina Por menso Mira, vente Vámonos para acá arriba Para buscar gente Porque no hay O sea, como son puros bots Así como tú Ven, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya Chamo, ¿verdad? Chamo Chamo, no, güera Eh, ya deja de decirme Chamo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira este hack Mira este hack ¿Sabes el hack de sacar fuego? A ver No, 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 no Mira, ahí está tu juego Ala Ese es un hack Mira, me estoy quemando el culito Oye, no seas un grosero, amigo Yo pensé que era una fogata Yo pensé que era de esas que te dan al principio Pero no, como Como tú eres Carlitos, el hacker Sí, sí, sí Te creo Te creo, bro Mira, que hay gente Que hay gente Vamos, vamos Mátalo 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 Córrele, córrele, córrele Saca tus habilidades de Donato Pero córrele Corres como abuelita No, pues sí, eh Oye, tú vas corriendo como vieja Sí, sí, corres como el Donato Como vieja tú Mira, mira, míralo Aquí está Ahí está acá adentro, eh Creo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te mataron, tonto! ¡A la vez! ¡Te mataron! ¡Ayúdame! Tranquilízate, Carlitos Es mi culpa Mira, ¿viste? Así se mata un noob Así como tú Mira, hasta me dieron Mira por cuatro y todo Uy, este tenía grosa Ey, no, no Está mejor la fama Que la grosa, amigo No, ¿cómo crees, men? Yo pensé que hicieras más pro, eh Es una técnica secreta de Donato Es una Es una técnica secreta de Donato Ala, sí, sí, sí Entonces sí, ahorita la cambio Mira Mira, crack Yo voy súper chetado Y se me trabó el juego No puede ser posible Todo por tu culpa Alex, ¿viste? Te mataron porque eres bien noob Eh, pues es que se me huyó el juego, men Mira, se me acaba de trabar de nuevo Ay, no puede ser En serio Se me está trabando el juego, men No puede ser posible Ah, qué coraje Es que no entiendo Por qué se me traba el juego, men Ey, Carlitos ¿Ya me escuchas? Sí Ey, soy bien crack Apuñetazos Te mataste a dos apuños Ala, qué pro, eh Mira Es que se me está trabando el juego No es que yo sea manco, bro Pero Pero no puedo hacer otra cosa Si me traba el juego No, no Eres manco, eres manco Mira Mira, crack Ahorita te voy a mostrar Que no soy manco ¿Dónde está la gente? A ver Venida por mí Mira, gente Uy, aquí hay uno Aquí hay uno, vamos Mátalo, mátalo, Carlitos Mátalo Te lo dejo Mátalo Está aquí en la ventana Está aquí en la ventana Vamos Vuela en la cabeza desde lejos Córrele Le pegaste un headshot Ya le volé en la cabeza Ala, ya lo mataste What? ¿Y dónde está su... ¿Dónde está...? Ah, aquí está su caja de muerte, men Mira, aquí me dejaron estas balitas Aquí no Está acá abajo Es mentiroso Mátalo, mátalo ¡Oh, qué buena! ¡Oh, me lo maté! ¡Me lo maté! Tú sí eres como Donato, ¿verdad? ¡Soy un crack! ¡Claro! Pero más, ¿no? No, yo soy más troquel, acuérdate Eh, mira, Carlitos Te cambio Una AK-47 Por tus granadas de hielo No tengo ¿A qué? ¿Sí? ¿Agarraste granadas de hielo? ¿No seas mentiroso? No tengo, güey Qué mentiroso eres, men Me voy a curar y no te voy a dar medkits ¿Pero qué arma trae? Yo traigo una AK-47 Mira, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¡Reviéntalo! ¡Vamos! Demuestra que eres igual que... Igual de pro que el Donato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Carlitos! Pues es que está ciego, men ¿Cómo lo vas a ver? ¡Dame la pared! ¡Pero dame! Mira, te voy a dar una M4-A1 Aún mejor, bro Tómala No, pero me gusta malas caras Pero de todas formas te voy a dejar mi para el Smith Ah, vale Muchas gracias ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! Aquí está, aquí está, aquí está Creo que está en la ventana O no sé dónde ¡Está en esa roca! Sí, sí, sí Ya lo veo, lo veo, lo veo ¡Bumba! Le volé la cabeza ¿Viste? ¡Náguara, chamo! ¿Cómo dices tú? Te lo mataste de pura chiripa Te lo mataste de pura chiripa Nah, que de pura chiripa Si lo maté bien ¡Náguara! Mira, vente ¡No, Náguara! ¡Náguara! Pero, ¿por qué dices eso, Carlitos? ¡Náguara, suerte! Nah, que suerte, puro Pura skill, bro Mira, vente aquí abajo Puede haber gente Así que Vamos, demuestra Demuestra que eres bien pro ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Eh, mira! Ten, 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 ten Mátalo con el lanzapapas Que te voy a dar ¿Dónde está el lanzapapas? Te la creíste, bro Lo voy a matar yo Mira, estoy arriba ¡Eh, no me robe la kill! ¡No me robe la kill! ¡Ah, su equipo me va a matar! ¡Eh, pero por qué eres tan mala onda! ¡Uy, ahí te va a matar! ¡Eh, se murió de caída tú, tonto, men! A ver, venga Yo lo mato Yo lo mato, bro Ok, ok A ver Estás demostrando que eres un buen jugador Y por lo cual Te respeto, bro Eres uno Vale El noob es otro Pero bueno Me la voy a ir a lootearlo A ver si es que me da cositas ¡Mira, ahí hay un auto! Creo que hay En el auto Sí, 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 mira ¡Acá hay una persona! Acá ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Soy un crack! ¿Eres un qué? ¿Eres un qué, Carlitos? ¡Soy un crack, perro! ¡Soy un crack, perro! ¡Ya me lo bajé, perro! ¡Bumba! Lo maté yo GG, crack Mira, vente, Carlitos Mentira, me lo maté Te voy a enseñar Te voy a enseñar un bug Para ganar la partida en automático Mira Haz de cuenta ¿Cuál es aquí? Sí, 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 en serio Mira Ya me lo sabía Yo ya me lo sabía Mentiroso, ya me lo sabía yo Porque yo soy dueño de Garena Así que No, pero Este bug es Este bug es inventado por hackers Mira Súbete el auto, bro O sea ¡Viste! Ya ganaste la partida, bro Es verdad Es que Es que Gana la partida Vas a ver ahorita Cómo va a decir Tú has ganado, bro Mira La voy a ganar por ti Para que veas que soy buena, anda ¿Qué pasa? Vale Voy a salir de la partida Si me vuelves a hacer Otro tipo de bug No, no te salgas Espectame y déjame tu like Muchas gracias Mira, acá hay uno Acá hay un boda Así como tú ¿Viste? A mí me dicen El matabots El matacarlitos Oye Carlitos No ¿Y tú conoces a Donato En la vida real? Hijo de su madre Estos dan muy duro No Me mató el Donato Te mataron Era Donato Era Donato Eres un manco Eres más manco tú Mira, le voy a dejar like Para que veas que es buena onda A ti no te dejo nada, bro Tú eres un manco Eh, Carlitos Mane Entonces tú sí eres fan Número uno de Donato ¿Te consideras el número uno? Claro Sí, claro Chamo, náguera, loco Náguera, yo Mira, náguera, loco, 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 chamo ¿Y te gustaría conocerlo? Sí Chamo, náguera, loco, chamo Náguera, loco, chamo Eh, pero, pero deja de decir eso que pareces tonto, men Mira, mira, mira Yo tengo contactos y podría ser que tú conocieras a Donato ¿Quieres? ¿En serio? Sí Sí Mira, pero tienes que repetir después de mí, ¿vale? Sí Fui 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 Tro Tro Le Le Hado Hado Nos vemos bien Nos vemos bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!